Señoras y señores, presentamos la primera pelea de campeonato por el cinturón de la XFL, de la categoría Super Pesado. Recibamos con un récord de 5 ganados, 0 perdidos, 0 empatados, 26 años de edad, 1 metro y 86 centímetros de altura, con 100 kilogramos de peso, representando a la disciplina del ninjutsu, él es Jorge González, el George ST. Y del Distrito Federal, con un récord de 5 ganados, 0 perdidos y 0 empatados, con 27 años de edad, 1 metro y 85 centímetros de altura, con un peso de 100 kilogramos, representando a la disciplina del kickboxing, él es Andy González. ¡El Tonque! ¡El referee de esta pelea es el profesor José Luis Mosca! Pues ahí tienen amigos televidentes, por Sky, alta definición, el primer cinturón de la noche, el tanque contra George ST. Los dos superando los 100 kilogramos, un 86 de George ST, un 85 del tanque, 26 años para Jorge González y 27 para Andy González. Los dos invictos, marca perfecta, 5-0. Oriundos del Distrito Federal, nos van a dar un combate extraordinario. Y como ven Memo, nos están pasando la nota, que ellos entrenan en el mismo gimnasio. O sea, imagínate tener la posibilidad de, vas a pelear por el cinturón y estar entrenando en el mismo gimnasio. Se conocen muy bien. Totalmente, entonces la adrenalina anda a estar ya a todo lo que da, por tratar de sacar efectivamente eso. Tenemos que decir que Tanque es el actual campeón, entonces lo que es, George ST está subiendo como retador en contra del tanque. Una gran pelea, entonces, que está a punto de iniciar la primera de dos superestelares, la de campeón de campeones en este día, dentro del Extreme Fighters Latino, presentado por Nextel, el público. Vean nada más, así se hace presente las últimas indicaciones del profesor José Luis Mosca. Ahí veíamos al tanque, agarrarse las manos, no sé si te tocó ver cómo era el peleador, este Vanderlei Silva juntaba las manos. Él la estaba haciendo, como un dato curioso, el tanque, síntoma que están con toda la adrenalina, queriendo pelear, admirando, me imagino a los peleadores, y arranca Memo la pelea. Todo listo, y aquí vamos, inicia entonces el primer round. Recordarles, son cinco minutos, tres episodios, los que estarán transcurriendo, si nos vamos a la larga, y si no hay un claro vencedor, nos estaremos trasladando a las tarjetas. El tanque es el que tiene el tatuaje sobre el hombro izquierdo. Jorge S.T. con el pelo teñido de morado. Así es, cabe señalar que, este, Jorge Sampierre, también tiene con su maestro, lo que es Cristo, del Distrito Federal, tenemos al tanque, con también del Distrito Federal, y lo más probable que a la hora de estar peleando, ellos son uno de kickboxing y el otro de ninjutsu. Aquí no estamos hablando tanto de box o de jiu-jitsu, son otras artes marciales, y a lo mejor vamos a ver mucho juego arriba, Memo. El tanque está ajustando la mira, vendrá la artillería en esos puños, tiene dinamita pura, y está engañando Jorge González a Jorge S.T., los dos muy movidos, trasladándose de un lado a otro dentro del octágono, no cesan de mover los brazos, buena combinación, atacó el hígado de Jorge S.T., el tanque Andy González. Así es, vemos cómo están peleando, intercambiando golpes, algo que pues estamos esperando ver, vamos a ver si de alguna manera alguno de ellos busca algún tipo de suelo, derribe, pero pues como están peleando y se están cuidando, creo yo que vamos a poder ver a lo mejor un tipo de knockout, un intercambio de golpes, como dijiste bien ahorita, Memo, a ver si nos toca escucharlo aquí cerquita, los golpes, pero pues bueno, están en una pelea muy tranquila, una pelea donde creo que han visto los peleadores, el cansancio, y sobre todo, que creo que son cinco rounds aquí, ¿verdad, Memo? O son tres. Exactamente, a irse por el título, hasta el alargue. De cinco rounds, ¿no? Creo que si me pudieran confirmar ese dato, perdón por decirlo, pero queremos ver si es por el cinturón, son cinco rounds, lo cual eso llevaría a que fuera más el desgaste de los peleadores y mucho tiempo más de pelea, Memo. Y qué difícil es enfrentar a un compañero, a un amigo, dentro de varias ligas profesionales, como es en el UFC, personas como Anderson Silva se han negado a pelear, refrenta a Leo Tomashida. Sí, Tontis, el Chocladal, que eran enemigos, perdón, amigos, y terminaron. Y el público, así es, así es, y yo creo que, pues suavemente al subirte al ring, es tu rival, es una pelea, es una gladiadora. Y vemos cómo el intercambio de golpes, patadas a rodillas, por parte de George ST, en contra del tanque, se está llevando un poquito más la altura, el tamaño, no sé cómo la veas, tirando unas patadas de Mutai a los costados, a la pierna, y esas patadas son muy efectivas, Memo, porque te van doblando, te van doblando las piernas. Exactamente, y aquí se ha habido intercambio de golpes, se han utilizado los puños también, alguna u otra patada, esas de efecto retardado, el tanque muy bien, también moviendo la pierna derecha, se impacta sobre el muslo de George ST, el golpe, buscó el gancho, que estaba abanicando, encontró más que aire, el tanque está bajando la guardia, cuidado, le pueden encontrar el rostro. Así es, nuestro cronómetro, Nextel, nos dice que queda un minuto treinta, bastante tiempo para buscar, pues por lo que estamos viendo, Memo, yo creo que están queriendo pelear arriba, a lo mejor buscar un knockout, un buen gancho, bien conectado, o a lo mejor con un gancho, llevárselo al piso, pues creo que, ahí se cayó lo que es el tanque, obviamente fue un resbalón, bien aprovechado por parte de George ST, está montado, y vamos a ver si nos viene un avalanche de golpes, Memo. Desde la posición dominante, aunque se apoya de la reja, esto es un recurso extraordinario, y le está cambiando la jugada, vean nada más, pero debe tener cuidado. Un arrancamiento de brazo ahí, trató de intentar, pero está pasando la guardia, está en mejor posición ahora tanque, donde puede utilizar los codos, puede utilizar, buscar la montura, rodilla, y pues vamos a ver, se está reponiendo también George ST, y pues creo que esto es algo muy bueno que estamos viendo ahorita. Estuvo en primera instancia, la posición de los 100 kilos, luego la transición, y vean ahora, desde la posición de la tortuga, a ver si puede lograr encajar el brazo, y buscar la guillotina, eso es el tanque. Así es, hay una técnica ahí que uno puede buscar, que también la llaman anaconda, parecida que le gusta, pero hay que saber aplicarla, pero pues aquí nos estamos poniendo de pie, estamos buscando qué es lo que está tratando de hacer cada uno, creo que quieren pelear, creo que quieren tirar patadas y golpes. Y lo han hecho muy bien, menos de 10 segundos, va a sonar la chicharra, va a culminar este primer episodio, buen duelo el que nos están dando estos dos hombres, buscando la corona de los semicompletos, vean nada más de los súper pesados, muy bien, se acabó el primer round. Así es, oye los últimos golpes aquí, pero pues ni modo, el tiempo es el tiempo, Nextel nos dijo que se acabó el round, entonces tenemos que irnos al segundo round, mucho golpe, creo que bastante contundente, se están manejando muy bien su distancia, vamos a ver un instante las repeticiones, ahí lo estamos viendo, cómo se ponen de pie, y ahí viene ese intercambio de golpes, muy bien hecho, todos buscando su distancia, y lo más importante es eso. Cuando se estaba incorporando George ST, ¿qué oper conectó tanque? Y ahora es lo que alcanzamos a ver, en los mejores momentos, muy concentrados estos dos hombres, no cediendo un solo centímetro, mantienen los brazos arriba, no estaban... Muy buena guardia arriba, Exactamente, no estaban mostrando algún hueco por donde pudiera entrar el golpe del oponente, se conocen muy bien, decías Rodrigo, entrenan en la misma academia, y luego, a esos, cómo duelen, alcanzó a diezmar por un instante con el codo, luego el remate con el gancho izquierdo arriba, muy bien lo que ha hecho tanque en este primer round. Así es, yo creo que eso es una muestra con la repetición, de lo que vamos a ver en el segundo round, están queriendo pelear arriba, están queriendo boxear, también se vio un poquito de piso con guardia montura, pero pues creo que este segundo round va a ser muy decisivo, porque obviamente tenemos las decisiones por parte de los jueces, está en juego el cinturón, y para mi gusto pues no tengo todavía decisión yo, Se puede inclinar la balanza para cualquier lado, el cinturón de los súper pesados es el que está en disputa, es Andy González el tanque, el que tiene el tatuaje en el hombro, y Jorge González, George ST, el retador, dos hombres de más de 100 kilos de fuerza, de potencia, y ahora cuando arrancó el segundo episodio, más tranquilos, y saben que un golpe puede marcar diferencia. Así es, vemos cómo están cuidando la guardia, cómo siguen con las manos arriba, están tirando pateo abajo, muy característico cuando practicas Muay, te enseñan a pegar las piernas, para ir doblando o bajar la guardia, y en un descuido Memo, puede venir obviamente un uppercut, un jab, un recto, cualquier golpe a la cara, y sabes que estoy viendo, se están sintiendo cómodos golpeándose, no se están ni abrazando, están queriendo intercambiar golpes, ahí busca un derribe, este, George ST, tiene, no tiene éxito, buen Sprout, o la contratécnica por parte del tanque, y quieren pelear arriba. Ya sangrando profusamente de la nariz y boca, Jorge González, George ST, recibió buenos golpes por parte de Andy González, el tanque que ahora busca las patadas. Así es, muy bien, como dices, perdón, ese sangrado de la nariz, esperemos que no le perjudique, o que el referee, no quiera llegar a, llamar a las asistencias médicas, o parar la pelea, pero pues obviamente, mientras se sienta a gusto, George ST va a seguir peleando, va a seguir buscando su juego, ahí vemos Cuecar. Uy, no, ya están en las condiciones, se va a acabar el combate, se va a acabar el combate, que sabíamos del poderío que tenían los puños, parecía que se había resbalado, Jorge González, George ST, pero fue una combinación. El vencedor, de la primera pelea de campeonato de la noche, el nuevo campeón, del cinturón, de la XFL, la categoría, de los super pesados, por knockout técnico, al minuto, y 35 segundos, del segundo round, es, Andy, González, el tanque.